Se habla de forúnculo cuando la infección se produce en un folículo piloso o glándula sebácea, la mayor parte de la piel está cubierta de diminutos vellos que crecen de los folículos pilosos. Aparece como un pequeño bulto rojo y la piel que lo rodea se hincha, e inflama. Un líquido espeso, infectado, llamado Pusty en el centro de la lesión. Cuando un grupo de folículos pilosos adyacentes se infecta se le llama carbúnculo o ántrax. En este caso, se producen forúnculos múltiples. Se habla de forúnculosis crónica cuando existe un cultivo de forúnculos que se producen durante un periodo de tiempo. Estos se pueden desarrollar de forma continua o de vez en cuando. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los remedios que nos puedan ayudar contra los forúnculos. 1. La papa. Toma una papa, pélala y corta una porción. Frótala suavemente sobre el forúnculo y déjala actuar por espacio de 15 minutos. Realiza este sencillo consejo de 2 a 3 veces al día hasta que baje el hinchazón y el molesto grano desaparezca. 2. El tocino. Este consejo es muy fácil, me darás la razón cuando lo hagas, solo debes aplicar tocino fresco sobre el área afectada por 10 minutos durante 3 veces al día. Cada vez que vayas a colocarte este magnífico alimento, deberás tener una nueva pieza, es decir una tira diferente. 3. Vinagre o sidra de manzana. Humedece una toalla con suficiente sidra o vinagre de manzana tibio, permite que actúe hasta que esté fría. Aplica dos veces al día, a la mañana y a la noche hasta que el forúnculo desaparezca. 4. El ajo. Puedes hacer emplastos de ajo picado o machacado colocado de forma directa sobre el forúnculo durante varias veces al día. Cuando lo hagas déjalo alrededor de 10 minutos. No es recomendable que te excedas con el uso de este maravilloso producto de la naturaleza. 5. Aceite de árbol de té. Consigue aceite de árbol de té y emplea solo dos gotas sobre el forúnculo. Ten en cuenta que este poderoso aceite puede quemar tu piel y lo que queremos es que no corras ningún riesgo. Si acatas esta recomendación muy seguramente en un par de días el grano habrá desaparecido. 6. La arcilla verde. Se suele emplear para la elaboración de mascarillas faciales. Es también una gran alternativa para eliminar los forúnculos, pues debido a sus propiedades ayudará a secar la lesión efectivamente. Compra en cualquier tienda de productos naturales un empaque de arcilla verde. 7. Mezcla en un cuenco de plástico o madera. Una cucharadita con un poco de agua mineral hasta formar una pasta. Luego aplica en la zona afectada y deja actuar durante 10 minutos. Repite un par de veces al día hasta que él mismo comience a secarse. 7. La cúrcuma. Es un gran antiséptico natural, por eso se ha convertido en uno de los remedios caseros para los forúnculos más efectivos, debido a que ayuda a drenar el pus y eliminar la infección. Solo deberás mezclar un poco de cúrcuma con agua mineral formando una pasta, aplica en la zona tres veces al día y verás buenos resultados. 8. La harina de maíz. Es también conocida como un popular remedio para tratar los forúnculos. Solo deberás calentar muy bien un poco de agua y añadir harina de maíz hasta que se forme una pasta que debes aplicar en la zona tres veces al día. Conviene tapar el área con una gasa para garantizar un mejor efecto. Recomendaciones finales. Además de tratar el forúnculo con algunos remedios caseros, conviene tomar en cuenta ciertas recomendaciones. No aprietes el forúnculo pues la infección contenida en él podría pasar al torrente sanguíneo y ocasionar un problema de salud serio. Aplica los remedios caseros para favorecer el adecuado drenaje del pus y espera el tiempo prudencial a que sane. Asegúrate de que la zona en la que se encuentre el forúnculo esté perfectamente limpia para evitar que aumente la infección. Si la infección avanza y el forúnculo aumenta su tamaño o presenta mucho dolor, es importante acudir al dermatólogo para una revisión. Este video es meramente informativo, no tenemos la facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video. Segundo distribúyelo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!